Hoy en Chuladas Creativas vamos a disfrazarnos de espantapájaros. Sí, te voy a enseñar paso a paso cómo hacer un espantapájaros para esta temporada de fiestas de disfraces. Primero necesitas una base de maquillaje, la de tu tono, y luego un corrector para las ojeras, para la parte de la nariz, un poquito más claro y difuminamos con el Beauty Blender o con una esponja. Y que tu cara esté hidratada antes de maquillarte, esto ayuda a que el maquillaje te dure más. Ahora elegimos un tono naranja para el párpado. Esto va a ser para la parte de arriba, es decir, para el párpado que no se mueve. Y para el párpado que sí se mueve, un amarillo claro. Este le va a dar mucha luz a tus ojos. Ahora para el huesito que está abajo de las cejas, un beige, casi blanco. Y un poquito más oscuro, tono café en el párpado, solamente en las orillitas de donde colocamos el naranja. Ahora con un delineador líquido o el lápiz, unas rayitas arriba del ojo para definirlo un poquito más y que se te vea más grande. Ahora en la parte de abajo de las pestañas vamos a delinearlo y colocar unas pestañas muy largas. Vamos a hacer un estilo de triángulos muy largos hacia abajo. Así los tienen los espantapájaros, como unas pestañotas. Es muy fácil hacerlo con delineador líquido o con un lápiz líquido, es decir, que no sea en barra, para que así tengas muy delineado las pestañas hacia abajo, como triángulos. Ahora vamos a hacer otro triángulo, pero muy redondeado, en la nariz. Este triángulo lo vamos a rellenar de naranja. Todo muy bien relleno, como el mismo tono de tus sombras, de los ojos. Y luego alrededor, ya que termines de rellenarlo, unas rayitas como si fueran costuras. Ahora en tus labios un tono naranja. Yo no tenía naranja en lápiz, entonces agarré un rojo y para hacerlo más naranja, lo voy a cubrir con sombra naranja, encima de lo que acabo de pintar. Y ahora para las chapas, también este mismo tono naranja o con un poquito más de rojo, vamos a hacer unos círculos en nuestras chapitas. Y luego unas líneas saliendo de la boca y unas rayitas chiquititas simulando las costuras. Ahora con un lápiz blanco vamos a darle brillo a las chapitas. Es una rayita redondeada y un puntito. También lo hacemos en la nariz. Ahora un parche. Casi todos los espantapájaros tienen como parches en la cara y en todo el cuerpo. Así es que lo vamos a rellenar de azul y luego con unos puntitos rojos para que simule una tela y también unas rayitas para que simule la costura. Tu outfit debe ser algo viejo. Unos jeans viejos, un overall, una camisa de cuadros o con flores, en tonos cafés, para que vayas checando más o menos tu outfit. Ahora las pestañas. Y por último vamos a delinear los ojos con el lápiz negro. Es mucho más cómodo ir disfrazado, maquillado, que con una máscara porque al final terminamos quitándonos la máscara y muchísimas cosas y ya no nos vemos disfrazados. Bueno, aquí les va un tip. Para hacer las mangas y que se vean estilo espantapájaros es muy fácil. Con estambre, café o de color negro vamos a hacer varias tiritas y las vamos a colocar en una liga. Fíjate muy bien, es muy fácil. Lo doblamos a la mitad las tiritas, lo pasamos por debajo de la liga y luego por adentro. Esto lo vamos a hacer varias veces para tener como varios pelitos de esto. La verdad es muy fácil tenerlo en la liga porque así te lo vas a poner como pulsera en tu muñeca. Mira qué tal. Y lo mismo vamos a hacer con una diadema para hacer unos flequitos en la cabeza. Y así vas a tener muy el estilo espantapájaros. Mira, bueno, yo ya estoy maquillada y ahora nada más faltan estas cositas. Y listo. ¡Ay! Se me ocurre también un sombrerillo. Puedes elegir cualquier otro tipo de sombrero, pose de espantapájaros. Y listo. Recuerda que aquí en este canal tenemos tres ideas nuevas cada semana. Así es que si quieres ver otros estilos de maquillaje, entra a chuladascreativas.com. Ahí tenemos estilo pin-up, de Katrina, muy tradicional para el Día de Muertos o de cómic. Disfraza a tus hijos de una forma muy sencilla o disfrázate tú. Queda increíble. Y ya sabes, si te gustó, por favor, por favor, regálame un like y compártelo. Bueno, pues muchísimas gracias. ¡Ay! Y si eres nuevo o viejo o te gusta lo que hago, pues suscríbete. Solo dale click aquí donde dice suscribirte en rojo. Bueno, pues ahora sí, ya me voy. Nos vemos la semana que entra con muchas más ideas. ¡Bye, bye! Chuladascreativas.com